El Comité de Dirección de la Universidad Francisco de Vitoria, en su reunión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2016, aprobó otorgar el Premio Francisco de Vitoria a la Excelencia Deportiva 2016 a la profesora doña María Merino Fernández por su destacada carrera deportiva en la disciplina del Jiu-Jitsu como campeona del mundo y de España en diferentes modalidades de este deporte, compaginando esta actividad deportiva con la docencia universitaria. La entrega del premio tendrá lugar en ceremonia pública y solemne el día 14 de octubre de 2016 en el acto académico de apertura del curso académico 2016-2017. Pido a los miembros de la mesa que se pongan en pie y a la profesora Merino que suba, por favor. Gracias. 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 Bueno, estoy aquí arriba. Yo creo que todos los que estáis ahí sentados seguro que tenéis algo especial por el cual también podéis estar aquí. Lo primero de verdad es gracias a todos porque para mí es un honor estar ahora mismo aquí. Cuando ganas un premio te sientes muy bien porque de alguna manera todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todas las horas que has echado se ven de alguna manera recompensadas. Lo difícil y lo duro del mundo deportivo es que muchas veces empleas muchísimas horas, muchísimo esfuerzo que también se lo estás quitando a todos tus seres queridos y muchas veces no se ve recompensado. Yo tengo la suerte de que en mi caso concreto se ha visto recompensado. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy querida, muy acogida. Me encuentro muy a gusto dentro de mi grupo, de mis compañeros. Creo que todos hacemos un gran grupo, un gran equipo y eso hace que podamos llevar a cabo todo lo que hacemos. Así que, de verdad, muchísimas gracias por todo. Me siento enormemente querida y, bueno, pues a ver en noviembre intentaré ir otra vez al Mundial a ver cómo llego y ojalá os pueda presentar un nuevo premio. Y nada, para mí es como si hubiera ganado el Campeonato del Mundo dos veces. En segundo lugar, y conforme a las bases de la convocatoria del concurso posgrado social 2016, el Comité de Expertos designado para evaluar los diferentes proyectos presentados ha resuelto otorgar el premio posgrado social de esta edición 2016 a don Juan Blanco Ruiz por su brillante proyecto Nueva Modalidad Deportiva, el fútbol en silla de ruedas, cumpliendo con el objetivo de diseñar un proyecto de impacto social positivo mediante el impulso del deporte adaptado para personas con diversidad funcional. ¿Puede subir, por favor? Gracias. 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 Bueno, voy a decir unas palabritas. No estaba nada planeado, pero bueno, quiero agradecer sobre todo a la Universidad por la oportunidad que me ha dado de poder presentar un proyecto que a mí me hacía mucha ilusión. Quiero agradecer también a mis padres que están ahí arriba. Muchas gracias por todo, por toda la ayuda que me habéis dado. Y nada, a ver si podemos intentar acercar un poco el deporte rey, un poco también a personas que tienen menos accesibilidad a él y que puedan, como cualquier persona normal, jugar al fútbol y desarrollarse profesionalmente y disfrutar del deporte que es para lo que estamos. Gracias.